Estrellitas, estamos aquí en Bloxburg y hoy vamos a jugar a un juego que os queremos enseñar Bueno, no sé si habéis visto nuestros outfits de navidad, a ver si os gustan, nosotras estamos encantadas Bueno, a lo que íbamos, hoy vamos a ir en busca de unos elfos que en Bloxburg han escondido por todo el mapa de Bloxburg Y que cada vez que le das una galleta de navidad, el elfo te da mil monedas de Bloxburg Con lo cual, imaginaros, totalmente gratis Así que vamos a empezar, lo primero que hay que hacer a Niona es ir a hacer las galletitas de navidad Así que las vamos a sacar de aquí del frigorífico, a ver si las encuentro Voy para abajo, aquí, galletas de vacaciones de navidad, me encanta Ay, que contentas que estamos, estamos súper contentas Vamos a comer a un dulce más de frigorífico, ¿podemos? ¿podemos? Claro, claro que podéis, Ona Voy a meterlas ya en el horno Ay, yo mientras me voy a hacer un cafetito, también nuevo en Bloxburg, ahora en navidad Mmm, que es de moca y menta y está riquísima Bueno, pues yo creo que lo del horno ya habrá terminado, a ver si están ya las galletas Sí que están, perfecto, las voy a colocar aquí Y nos vamos a ir enseguida, cada una va a agarrar una galleta, ¿vale? Así tenemos una galleta cada una para poder darle a los elfos que nos vayamos encontrando Eso sí, vamos a ponernos los gorros, que vayamos bien abrigaditas Ya estamos, ya estamos, estrellitas, que contentas, ¿dónde estarán los elfos? ¿Dónde estarán los elfos escondidos? Ay, jeje, estoy más nervioso, sí, 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 no, que no me aguanto Pues yo también, porque estoy sentada, ¿eh? Casi no me daría un patatón Ay, qué bien, chicas, que estéis tan contentas Bueno, pues vamos a buscar el primer elfo, estrellitas Memorizar el mapa, eso sí, muy importante, tenéis que seguir el orden que hagamos nosotras Si no, no vais a ver los elfos, son como Que aparecen y desaparecen, entonces tenéis que Seguir este orden, bueno pues aquí está El primero, no sé si lo habéis visto ya, mirad Ahí, 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 al lado Del puente, mirad En esa esquinita, bueno, le vamos a dar la galleta ¿Ves? ¡Wow! Mil monedas gratis, así porque sí Por darle una galleta al elfo Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, si me está nevando Bueno chicas, para el siguiente elfo No hace falta que agarremos el coche Tenemos que seguir por aquí Vamos por aquí, a ver si me acuerdo Por aquí A ver si lo veo, ahí está En la esquinita, mirad las estrellitas Ay, que bonitos Son con su gorrito y todo, que bien Bueno pues vamos a darle La galletita A ver, Ona, sí Ona, dame la galletita Cariño, perfecto Y ahora se la damos al elfo ¡Bien! ¡Otras mil monedas! ¡Bien! 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 ¡Somos ricas! ¡Somos ricas! ¡Ricas! ¡Riquisísimas! Vale, vamos a seguir por aquí Ahora sí que tenemos que subir al coche otra vez Y vamos a meternos por el mismo puente Por el que hemos venido hasta aquí Y vamos a ir a un sitio Ahora veréis, vamos aquí por el puente Fijaos bien en el mapa, eh Ya sabéis, hay que seguir el mismo orden Si no, a lo mejor no vais a ver los elfos Es muy importante seguir el mismo orden Vale, vamos a seguir por aquí Yo creo que voy a agarrar este atajo Cuidado, 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 cuidado ¡Ay, mami, mami! ¡Ay, que te chocas con los árboles! ¡Que te chocas! ¡Ay, qué divertido! Por favor, parecía la feria Vale, pues ya estamos aquí Hay que subir por esta montañita Es un poco alta ¿Sabéis dónde están los aladeltas en Bloxburg? Bueno, pues ahí Así que vamos a ir subiendo ¡Ay, ay! Estoy un poco cansada Es que está muy alta Está altísima Yo creo que está empezando a amanecer, ¿no? ¡Ay, sí! Mirad cómo sale el sol ¡Qué bonito con la nieve! Por favor ¡Me encanta! ¿Os gustan estrellitas? Bueno, a ver A ver, a ver, a ver Ya hemos llegado a la explanada Vale, el elfo está escondido en algún árbol de estos Ayudadme ¡Ani y una! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Mirad! ¡En ese árbol de ahí! ¡Ay, estrellitas! ¡Miradlo! ¡Ahí está el elfo! ¡Qué mono con su gordito! Bien En este lugar os tengo que decir una cosa Estrellitas Da un problema No sé por qué Pero Bloxburg en este elfo da un problema Entonces No le vais a poder dar la galleta A menos que escribáis la letra E Pulsáis la letra E Sin más Y ya podéis darle la galleta No le podéis clicar con el botón del ratón Porque no os va a dejar O bueno, con la tablet Con lo que estéis ¿Veis? Yo le he dado a la E Y ya está Y os da el dinero Es un truquillo, ¿eh? Si no nos va a dejar Bueno, pues ya cuánto tenemos ¿Tres mil? ¿Tres mil monedas de Bloxburg? No me lo puedo creer Sin trabajar Sin trabajar A ver Que por aquí hay otro Vamos por este puente Vamos por aquí Creo que es a la izquierda Muy bien, Ani Ahora a la izquierda Aquí de abajo Aquí, aquí, aquí Mirad, mirad, mirad Mirad el elcito ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ya tenemos otro! ¡Tenemos otro! ¡Hola! ¡Corre! Ya estoy aquí, ya estoy aquí ¡Ya qué monos que son! A ver, Daniel ¡Otro mil! ¿Por qué hace tanta ilusión? No lo sé ¿Por qué hace tanta ilusión? Pero la verdad es que hace ilusión Estamos súper contentas Bueno, pues hemos llegado A una parte que conocéis muy bien Que es donde está el mar Donde está la playa El puerto de Bloxburg La noria La heladería Y aquí está otro elfo Lo tenemos que encontrar A ver, por aquí Por aquí no lo veo ¿Dónde está el otro elfo? A ver si está por aquí Detrás escondido Vamos a ver ¡Sí! Ahí está Estrellitas ¡Qué bien! ¡Ay, qué alegría me da Cada vez que veo uno! Bueno, pues le vamos a dar La siguiente galleta Y a ver cuántas monedas De Bloxburg nos dan Vamos a ver Dar ¡Mil! ¡Bien! Tenemos otras mil ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué noche más divertidísima! La verdad es que sí Estamos pasándolo pipa, mami ¡Súper bien! ¡Régate bien! ¡De lo más bien! ¡Del mundo mundialísimo! ¡Que todo viene! ¡Ya, ya, ya! ¡Que te pones nerviosa ahora! Bueno Pues nos vamos a ir de aquí Ahora tengo otra sorpresita Para vosotras, Aniona Mirad por dónde voy ¿Qué será eso? Con luces tan chuli ¿Os lo imagináis? A ver ¡Una pista de patinaje! Sí, mirad Ahí los tenéis Tenéis los patines Ir poniéndolos Muy bien ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Ay, cómo me gusta patinar Está precioso Por la noche Y nevando ¡Uuuh! Una vuelta ¡Uuuh! ¡Ay, qué divertido, mami! Venga, la de tres Giramos las tres a la vez ¡Bien! Ni siquiera he contado hasta tres ¡Ay, estrellitas! ¡Qué locura! ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! ¡Ay, seguro!